Máscaras de diablos que bailan en las calles al compás de música intensa y contagiante, mientras la multitud vitorea con entusiasmo. Es la imagen icónica del Carnaval Dominicano, una celebración arraigada profundamente en la cultura de esta vibrante nación caribeña. En una época en la que los carnavales florecen en cada esquina del globo, el Carnaval Dominicano se destaca por su carácter único y su maravilloso despliegue de colorido. Aquí, cada paso de baile y cada nota musical cuentan la historia de un pueblo que celebra con orgullo y pasión su rica y diversa herencia cultural. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca, Banco VHD, Pinturas Tropical. Entre las diversas comunidades étnico-culturales del Caribe insular y de Latinoamérica, el pueblo dominicano es conocido por la proverbial hospitalidad que dispensa a los visitantes extranjeros y también por su carácter alegre y festivo que manifiesta en determinadas épocas del año en conmemoraciones históricas relacionadas con su identidad nacional. Una de las más auténticas festividades de la cultura popular dominicana es sin duda alguna la celebración del carnaval, que por lo general tiene lugar cada año antes de Semana Santa. Se trata de una festividad ancestral consistente en una fiesta de mascaradas, comparsas, bailes y otras expresiones culturales que desde mediados del siglo XIX se celebra en Santo Domingo asociado a efemérides patrias como la Independencia Nacional y la Restauración de la República. Según el Diccionario de la Lengua Española, carnaval o carnes tolendas son palabras que derivan del latín carne levare, de carne y levare, que significa abandonar o suprimir la carne. Es una festividad popular de origen pagano vinculada a prácticas artístico-religiosas que se realizan tres días antes de comenzar la cuaresma. En el calendario cristiano, la cuaresma es el periodo que comienza el miércoles de ceniza y termina en la hora nona del jueves santo. Durante este periodo es tradición hacer penitencia de ayuno y abstenerse de comer carne roja. Los antiguos romanos solían celebrar fiestas especiales o carnavales que llamaban Saturnales en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Mientras celebraban esos Saturnales, se recreaban situaciones en las que no había diferencias de clase y amos y esclavos participaban en el carnaval en aparente igualdad social. Se dice incluso que en medio del ambiente festivo que reinaba y de espontánea manifestación del espíritu, se intercambiaban los roles. El esclavo simulaba ser amo y éste a su vez fingía ser esclavo. Aunque fue el imperio romano el que difundió costumbres y manifestaciones de carnaval a lo largo de Europa, a principios del siglo XVI correspondió a los descubridores y conquistadores españoles introducir en el llamado Nuevo Mundo las tradiciones y prácticas de carnes tolendas, tales como fuegos artificiales, la quema del Judas, carrera de caballos, torneos o juegos, así como recreaciones de enfrentamientos de dos bandos de moros y cristianos, entre otros. En el caso de la isla española, primer asiento europeo en América, sus pobladores aborígenes, los taínos, no conocían la fiesta del carnaval, pues los areítos eran su principal práctica ritual y danzaria, de acuerdo con los testimonios de los primeros cronistas de Indias. Pero fue a partir de 1520 cuando en la Vega Vieja se llevó a cabo una fiesta que algunos historiadores han considerado como el primer carnaval de América. El reconocido sociólogo e investigador Dagoberto Tejeda afirma que desde los inicios de la colonización en la isla de Santo Domingo se realizaron fiestas de carnaval con la representación de personajes típicos de la corte española, pero que poco a poco esa tradición fue adquiriendo verdadero matiz criollo. Se realizaba un carnaval popular en la Plaza Mayor, hoy Parque Colón, frente a la Catedral, y también un espléndido baile que la élite colonial celebraba en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de las Casas Reales. El carnaval dominicano, sin embargo, ha ido cambiando y enriqueciéndose gracias a una multiplicidad de personajes y manifestaciones artísticas de origen criollo. Por ejemplo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, la costumbre del carnaval experimentó muy poco desarrollo, debido a las limitaciones materiales y espirituales del colectivo, pero la tradición carnavalesca no desapareció del todo. Durante la ocupación haitiana, 1822-1844, fue prohibido el carnaval popular. A partir de 1844, ya creada la República Dominicana, tampoco pudo expresarse a plenitud, debido principalmente a que el colectivo, con el fin de preservar su independencia, tuvo que dedicar casi todas sus energías a la Guerra Dominico-Haitiana, que duró 17 años. Sin embargo, es importante destacar que en 1848, mediante un decreto presidencial, se estableció el calendario oficial para días festivos y religiosos, uniendo la festividad del carnaval con las efemérides patrias. Aún así, fue después de la Guerra Restauradora, 1863-1865, cuando la tradición del carnaval en realidad resurgió con mayor fuerza, para eclipsarse de nuevo durante la primera ocupación militar norteamericana, 1916-1924, que prohibió las actividades de carnaval. Curiosamente, durante la dictadura trujillista, 1930-1961, reaparecieron las actividades del carnaval, aunque con bastantes restricciones sociales. En exclusivos centros de recreo, la élite celebraba un carnaval de salón, mientras que en las calles, el pueblo realizaba otro de carácter popular. Historiadores, etnólogos y folcloristas, coinciden en que a partir de la década de los 80, se produjo el verdadero florecimiento del carnaval a nivel nacional, gracias a la iniciativa de diversos grupos de investigadores y gestores culturales, al respaldo de algunas instituciones del gobierno y al patrocinio del sector empresarial privado, que finalmente posibilitaron la institucionalización anual del carnaval en cada provincia, para terminar en la ciudad capital con un magno desfile nacional de carnaval. De la misma manera que en otros países existen carnavales populares de renombre mundial, como el carnaval de Río, en Río de Janeiro, Brasil, el de Mardi Gras, en Nueva Orleans, Estados Unidos, el de Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, España, el de Venecia, Italia, entre otros, República Dominicana también tiene su carnaval, que cada vez más adquiere mayor relieve nacional e internacional. En la actualidad, el carnaval dominicano se lleva a cabo en todos los pueblos del país y constituye una de las manifestaciones más impactantes y originales de la cultura criolla. Por medio de sus diferentes personajes, el pueblo expresa su auténtica esencia cultural, representando simbólicamente las tres etnias que constituyen la sustancia del ser nacional, la indígena, la hispana y la africana, las cuales, andando el tiempo y tras incorporar otros elementos culturales extranjeros, han contribuido a enriquecer y definir la identidad nacional. En cada provincia de la República Dominicana, el carnaval tiene características regionales propias. El admirable y maravilloso colorido de sus disfraces, así como la variedad de personajes que son recreados y representados, lo han convertido en un orgullo regional y un patrimonio de la identidad nacional. Entre los más populares figuran el carnaval de Santiago, con sus lechones de los pepines y de la joya, el de la vega, que se cree data de 1510, y el de Santo Domingo, del que se tienen noticias desde 1520. Cada año, en el carnaval dominicano, conviven e interactúan tradicionales personajes como los diablos cojuelos, que popularmente llaman cajuelos, los roba la gallina, califé, los papeluces de Cotuí, los pintaos de Barahona, las cachúas de Cabral, con sus temibles fuetes, los macaraos de Bonao, los taimacaros de Puerto Plata, los lechones de Santiago, los judas de Navarrete, La muerte en Yipe, Se me muere Rebeca. Son personajes de fantasía, fruto de la fecunda creatividad e imaginería popular que hacen del carnaval dominicano una de las más auténticas expresiones culturales de la región del Caribe. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Induveca, Banco VHD, Pinturas Tropical. ¡Gracias!